Los 4 mejores regletas exteriores para proteger tus dispositivos eléctricos en exteriores. Me encanta la regleta enchufes con caja organizadora de cables, tiene todo lo que necesito para mantener mis aparatos electrónicos organizados y protegidos. Con 5 tomas y 3 puertos USB, puedo conectar mi computadora, mi televisión, mi consola de juegos y mi teléfono móvil sin problemas, y el interruptor de sobretensión me da tranquilidad extra. La caja organizadora asegura que no haya enredos de cables en mi escritorio, y la longitud del cable de 2 metros es justo lo suficientemente largo para conectarlo a la pared y tener la regleta en mi escritorio. Me encanta este producto. He comprado este adaptador para usarlo en mi jardín y no puedo estar más contento. La resistencia al agua es perfecta, he probado con solo rociarlo con la manguera y no ha habido ningún problema. Los dos enchufes Chuco me permiten conectar varios dispositivos, y la regleta con tapón me da tranquilidad para cuando no lo estoy usando. Además, tiene enchufe alemán, lo cual significa que puedo usar equipos importados sin ningún problema. Lo recomiendo para cualquiera que necesite una buena solución para alimentar dispositivos en exteriores. Me encanta la base múltiple Hama 00137284 para exterior. Es perfecta para cubrir todas mis necesidades de alimentación eléctrica al aire libre. Con 4 salidas de K, puedo conectar fácilmente mis luces de jardín, mi fuente de agua y otros dispositivos eléctricos sin preocuparme por quedarme sin enchufes. La base múltiple tiene una cubierta resistente que la hace adecuada para uso en exteriores, y su cable de 2 metros me permite colocarla fácilmente en cualquier parte del jardín. La recomiendo altamente. Compré la Hama 00137287 base múltiple para poder conectar varios dispositivos al mismo tiempo en mi patio. La calidad del material es excelente, y su diseño resistente a la intemperie hace que sea ideal para su uso al aire libre. Además, tiene 4 salidas de corriente que me permiten conectar la lámpara de mi patio, mi sistema de sonido y otros dispositivos de manera simultánea. Lo mejor de todo es que la longitud del cable es de 4 metros, lo que me da una mayor flexibilidad en la ubicación de la base. Recomiendo la Hama 00137287 a cualquiera que necesite una base múltiple con protección para exteriores. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.